Aquí está la salida, adentro está Playa Solimar en el segundo puesto, viene avanzando afuera con ello allí, el ejemplar Silia en el centro se mueve Garotiña, después Tía Gripe, atrás queda Antia Pei, más atrás queda Corriendo Alegeto, tiene Comtin Valera en los 7.50, por delante va corriendo Playa Solimar, Silia en el segundo, Alegeto Tier corre en la quinta casilla, cuando está Garotiña en el tercero, cuando faltan así 550, el comando lo tiene Playa Solimar, Silia, Tía Gripe se presenta afuera y adentro Garotiña, entramos a los 400 finales, por delante da Playa Solimar, Tía Gripe viene cerrando, allí por dentro Garotiña también, 250, Tía Gripe, Playa Solimar, y adentro está Garotiña en el riel Garotiña, toca el comando, segunda Tía Gripe a 150, Garotiña dominando, claro Tía Gripe, segundo, tercero Playa Solimar, gana Garotiña, segunda Tía Gripe, después Playa Solimar, atrás Alegeto Tier con Silia, más atrás Antia Pei y última Tim Valera.